Me parece una suerte terrible y un orgullo, siempre estuve muy orgullosa de ser de donde soy y aunque en algunas épocas eso no molaba, entre comillas, que sí que podía haber gente que se avergonzaba de eso, pues para mí fue siempre un orgullo. Claro, viví a veces etapas muy pequeñas en sitios diferentes, que está bien para, bueno, porque conoces otras formas de vida, pero llega un punto en el que extrañas esto y entonces eso significa mucho.